Una pequeña avioneta se estrelló hoy en un área espantanosa de la Florida, a 10 millas al oeste del aeropuerto de Opaloka. Los equipos de rescate llegaron al lugar donde el piloto y el pasajero pudieron salir del avión de manera segura mientras esperaban ayuda. El avión era un Antonov An-2 de la era soviética y podría tratarse de la misma aeronave en la que el mes pasado un piloto cubano aterrizó aquí en el sur de la Florida, procedente de la isla. ¡Suscríbete al canal!